muy buenas gente de youtube bueno aquí ya estamos en el cuarto vídeo de este nuevo canal y sean muchos vídeos de hoy día llamamos dos personas que trabajaremos en este canal para darle vídeos a ustedes cada día de la semana así que suscríbanse porque estaremos subiendo todos los días nuevos vídeos hoy día les voy a dar el minecraft pocket edition pro versión 0.8.0 para que lo descarguen acá ya ustedes van a ver que en la play store el minecraft está de paga en la versión pro pero yo se la daré a ustedes gratuitamente como pueden ver acá ya está en la versión de paga acá ya está minecraft pocket edition yo tengo instalado bueno lo que van a hacer es descargar el apk que dejaré en la descripción y después simplemente ahora dejaré aquí el juego para que puedan verlo un poco y se convenza que la versión pro solamente descarguen el link que lo dejaré, lo instalan y nada más minecraft pocket edition pro yo acabo de yo acabo de de estalar este nuevo esta dejando un mod asi que intentando jugar en survival así que intentando jugar en survival para que se convenza bueno un poco la llevo por música Aquí conforme tengo estas dos cosas, si ustedes salgan, van a ver que ha vuelto a entrar al juego, las cosas siguen ahí, ya que es una versión gratuita, no se pueden perder los magos. Vamos a ver lo que sirve. Este juego es muy bueno para la gente que le gusta los juegos de construcción, de sobrevivir y esas cosas. Este es el botón mostrando cosas. Y en mi siguiente video les mostrare como tener recursos ilimitados en Black Transport Edition Pro. Bueno, el chiste no es tener recursos ilimitados, pero hay gente que de repente para facilitarles la tarea le ponen una que otra cosilla a su mapa. Por ejemplo, pueden ponerle asesino. Bueno amigos, esto ha sido el video. Espero que les haya gustado. Fue corto. Pero lo que vale es el material que les haya. Vamos a ir hasta la próxima. Adiós. Un lugar lejano hace unos años me marcó. 10, 5, 6, 4. Tienes, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 9, 9, 20, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 15, 16, 16, 17, 17, 19, 17, 19